En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce venido. Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud. Ahora no sé, para mí, mi ventre ya tiene luz. Gira, gira, buscar usted, tus huellas de cristal. Recorriendo mi camino, tu destino y con tu olor. ¡Gracias! ¡Gracias!